Música Qué gusto que estén con nosotros a través de la frecuencia de MVM Televisión y sobre todo porque seguimos en este recorrido por las diferentes poblaciones de Oaxaca y hoy nos toca conocer y recorrer un lugar maravilloso que seguramente usted ya conoce Santa María del Tule, Oaxaca, una comunidad únicamente con una distancia de 13 kilómetros de la capital oaxaqueña que incluso podemos llegar con bicicleta a través de una ciclovía que conecta la ciudad de Oaxaca con esta comunidad zapoteca. Yo soy José Luis Pérez Cruz y esta tarde tengo el gusto de estar con mi guapa compañera Diana Hernández. Diana, qué gusto estar contigo. José Luis, igualmente, muchas gracias y así es, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida a las personas para que se unan y por supuesto hagan el recorrido que como bien mencionaste tuvimos allá por Santa María del Tule, un recorrido gastronómico, cultural, lleno de sabor, de fiesta, de música, en fin, lo invitamos porque seguramente se va a quedar con muy buen sabor de boca. Y bueno, José Luis, también agradecemos a nuestros patrocinadores quienes en esta ocasión nos están vistiendo tu linda guayabera y por supuesto también este vestido que estoy portando. Se lo agradecemos a Mané Alta Costura y por ello le invitamos para que usted vaya y los visite. Ahí conozca también diseños exclusivos, textiles maravillosos elaborados, por supuesto de forma 100% artesanal. Ahí usted podrá encontrar una gran variedad en cuestión de moda internacional, todo esto adaptadas en prendas originales como son vestidos de boda de 15 años, vestido para cóctel, de día, de noche, en fin, absolutamente de todo. También lo invitamos para que vaya allá a Belisario Domínguez en la Colonia Reforma o bien haga su cita al teléfono 51-510-35. También, Diana, quiero decirte que si usted anda buscando joyería tradicional oaxaqueña, pues vaya precisamente a la joyería JAH, una joyería que trabaja con plata .925, pero también con oro de 14 kilates, reproduciendo lo mejor de la joyería oaxaqueña como la tradicional filigrana. Si usted quiere conocer los productos de esta joyería, puede dirigirse a Alcalá 205, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, o también puede llamar por teléfono, le doy un teléfono 44388. También esta tarde queremos agradecer a este lugar que nos recibe, que es la Universidad Mexicana Empresarial y que nos está albergando en esta tarde para dar comienzo a este programa, Diana. Así es, ¿qué te parece si ya iniciamos este maravilloso recorrido con una cápsula que precisamente tú tuviste la oportunidad de llevar a cabo allá? Así es, estuvimos con el señor Reynaldo Vázquez, el excoordinador de eventos de la comunidad de Santa María del Tule, Oaxaca, quien nos platica acerca de todas las actividades que van a tener en relación con las fiestas de los lunes del cerro. Así que vamos a ver qué nos depara y qué han preparado en el Tule para conocer este tipo de actividades, Diana. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos desde Santa María del Tule, Oaxaca, una comunidad muy cercana a la ciudad de Oaxaca, a tan solo 10 minutos de distancia de la capital oaxaqueña. Y esta tarde vamos a platicar, no solamente de un árbol maravilloso, el más antiguo del mundo, con 2.000 años de existencia, una huehuete espectacular. Aquí se realiza también una presentación del espectáculo de la Guelagueza durante los días 25 de julio y 1 de agosto. Y para ello vamos a platicar con alguien que está muy enterado del asunto. Se trata de don Reynaldo Vázquez Santiago, él es coordinador de eventos de aquí, de este municipio oaxaqueño. ¿Qué vamos a disfrutar en esta tarde? Esta tarde vamos a disfrutar de un previo a lo que nos espera durante todo este mes, a partir, como ya lo dije un rato, del 23 al 1 de agosto. Lo que ustedes vamos a ver ahorita es lo que vamos a tener todas las tardes. Todas las tardes, a partir del 23, vamos a tener bandas de música, probadores, vamos a tener tríos, para que nos deleiten a todos los visitantes, para que no estemos muy tristes y vean todo lo que tenemos en Oaxaca. No nada más en Santa María del Tule, sino en Nivel Valle. Vamos a disfrutar en este momento una calenda donde han venido diferentes grupos, no solamente de aquí, del Tule, sino también muchos grupos que vienen de Sachila y de otros municipios cercanos aquí a Santa María del Tule, Oaxaca. Sí tenemos, como lo acaba de decir, tenemos a los zancudos de Sachila, tenemos a la banda de San Sebastián Tutla y la banda de aquí de la población, la herencia milenaria también, que es una bandita infantil, juvenil. Tenemos a los monos, vienen unos monos de Huitzo, vienen varias poblaciones. Y a partir del 23 de julio, las personas que nos ven, ¿qué van a poder disfrutar si deciden venir a Santa María del Tule, Oaxaca? Pues aparte del gran árbol que tenemos aquí, el famoso gigante milenario, gastronomía. Santa María del Tule es conocida como la cuna de las empanadas. Aquí en Santa María del Tule comienza la ruta del mezcal. Amigos, sí, acabamos de conocer precisamente la primera parte de la entrevista que le realizó a mi compañero José Luis Pérez, al coordinador de eventos del municipio, el señor Reinaldo Vázquez. Y de verdad, ¿no? Pudimos apreciar, integrarnos también a esta calenda que ellos realizaron por las principales calles. Y nos quedamos enamorados, fascinados, se respiraba un ambiente bastante ameno. Inclusive muchos turistas quienes estaban por ahí degustando algún tipo de platello típico, también se integró a esta calenda. Pudimos ver también a varias delegaciones. En fin, una fiesta que se vivió en su máximo esplendor, José Luis. Así es, Diana. Y realmente esta fiesta se va a prolongar por varios días. Recuerden que las actividades en Santa María del Tule, Oaxaca, pues inician el próximo 23 de julio y culminan hasta el primero de agosto con la presentación de la tradicional Guelaguexa, una serie de bailes que dan origen a un espectáculo que es famoso a nivel internacional. Pero, Diana, ¿qué te parece si seguimos viendo esta entrevista con el señor Reinaldo Vázquez? Él es coordinador de eventos y de todos estos eventos que van a llenar de color y de mucha fiesta a esta comunidad zapoteca que tiene un gran atractivo que es el árbol del Tule. Vamos a continuar viendo esta entrevista. Cuando hablamos del día 25 de julio, 1 de agosto, se va a llevar a cabo la representación del espectáculo de la Guelaguexa. ¿Cómo va a estar ese día para quienes quieran venir a disfrutar aquí, a Santa María del Tule? Desde la mañana vamos a tener música, vuelvo a repetir, y lo que es en la tarde, a partir de las 4, vamos a tener la calenda de delegaciones que se me conoce. A partir de las 4, damos un pequeño recorrido a toda aquí la parte de la población y más tarde, ver los bailables. Más o menos, ¿desde qué hora hasta qué hora finaliza la presentación de todas estas delegaciones? Comienza a las 4 de la tarde y vamos terminando como entre 9 y 9 y media de la noche. ¿9 y media? Sí, toda la tarde. Y al último, ¿cómo es? La pirotecnia. La pirotecnia. Terminando los bailes, viene la pirotecnia. Si hay verbena popular, podemos ir a cenar. Claro que sí, aquí hay de todo. Todo es gratis, aquí les vamos a dar su mezcalito, su cepache. Siempre Santa María del Tule, Oaxaca, se distingue por la fiesta. Tiene diferentes fiestas a lo largo del año. Santa María del Tule es un pueblo de usos y costumbres, afortunadamente. Comenzamos nuestras fiestas nosotros desde en febrero. Comenzamos con la Virgen de la Candelaria. Agosto, que es la fiesta patronal. La Virgen de la Asunción, Santa María de la Asunción. Octubre, que le hacemos la fiesta a famoso árbol. Es un lugar que tiene fama internacional a raíz de la presencia de este hermoso aguete milenario. Pero, ¿qué otras cosas puede disfrutar la gente aquí en el Tule? ¿Qué otras actividades? Dice que aquí inicia la Ruta del Mezcal. ¿Dónde podemos consumir y disfrutar de un buen mezcal aquí en Santa María del Tule? Un buen mezcal lo encontramos aquí alrededor de toda la explanada. Hay muchos expendios. Los invito para que vengan, conozcan, conozcan propiamente. Y no nada más se queden con esa idea de que sí habrá o no habrá. Los invitamos para que vengan. Tenemos nuestros mercados de artesanía, nuestros mercados de antojitos. Y todo alrededor va a encontrar muchas cosas que disfrutar. Pues muchas gracias, don Reynaldo Vázquez. Coordinador de eventos del municipio de Santa María del Tule, Oaxaca. Vengan, disfruten lo que es Oaxaca a través de municipios como este. Muchas gracias por recibirnos y por darnos esta entrevista. Y continuamos aquí en este programa especial para MVM Televisión. Bueno, yo soy José Luis Pérez Cruz y los invito a que se queden con nosotros. Que gusto que continúe con nosotros a través de la señal de MVM Televisión. Y pues ya sabe usted después de esta entrevista que el 25 de julio y el 1 de agosto a las 5 de la tarde vamos a poder disfrutar de todo lo que es el espectáculo de la Guelaguexa aquí en esta comunidad de Santa María del Tule, Oaxaca. Además de que va a haber una gran romería previo a esta presentación en estos dos días y también posterior. Y si no, puede usted venir cualquier otro día y disfrutar de su mercado gastronómico y artesanal. Disfrutar de su templo y empezar aquí la ruta del mezcal de los Valles Centrales de Oaxaca. Diana. De verdad que, bueno, volvemos a repetir, ustedes se van a llevar una experiencia maravillosa. Que vengan con la familia, con los amigos. Y hay muchas personas que ya, como lo mencionabas hace un momento, en bicicleta. Y bueno, pues aquí pueden tener también la oportunidad de disfrutar de varios, pues que les parece ejercitarse. En fin, momentos recreativos inigualables. Pero, ¿qué te parece si también les hacemos una invitación a todos aquellos que nos están viendo especialmente allá en casita y que se dedican a esto de hacer la despensa? Porque ustedes pueden acudir precisamente con nuestros amigos de Comercial Meraz. Ellos son líderes en canasta básica. Recuerde que tanto los días martes y miércoles, usted podrá encontrar una gran variedad en cuestión de frutas y verduras. Ya para el día viernes y domingo, usted encontrará una gran variedad, pero en cuestión de despensa. Esto a partir también con descuentos de mayoreo a partir de tres piezas. Y también puede visitarlos en cualquiera de sus 11 sucursales que están ubicadas allá en la ciudad de Oaxaca. Porque Comercial Meraz siempre te da más. Después de esta invitación, José Luis, ¿qué te parece si juntos hacemos una breve pausa y regresamos con más en este especial que tenemos un recorrido maravilloso por Santa María del Tule?